Hola a todos, bienvenidos al canal Dando y en esta ocasión te traigo este video tutorial de cómo cambiar la fecha de creación, modificación y otros atributos a un archivo en Windows 11. Antes de comenzar el video, no olviden suscribirse, darle like, comenten, darle clic en la campanita para que reciban tus notificaciones. Si deseas mantener tu información privada, organizar sus archivos de manera ordenada o solucionar problemas, como que los archivos no aparecen en las búsquedas o no se abren correctamente, puedes modificar configuraciones específicas en tu equipo. Una forma de hacerlo es cambiar la fecha de creación y modificación de cualquier archivo en Windows. Cambiar manualmente la fecha de creación y modificación de cualquier archivo en Windows puede ser útil para organizar mejor tus archivos, hacerlos más seguros y administrarlos fácilmente. Sin embargo, es esencial saber que existen algunos riesgos al realizar estos cambios. Y los riesgos son los siguientes. Integridad de los datos. Las propiedades de archivos suelen incluir información adicional que son metadatos. Importante para comprender el archivo. Cambiar o eliminar incorrectamente los metadatos del archivo podrían hacerlo inutilizable o hacer que los programas piensen que es otra cosa. Estabilidad del sistema. Algunas propiedades son importantes para que los programas y las cosas funcionen correctamente. Cambiar los archivos o las propiedades del sistema podría hacer que su computadora actúe de manera extraña, se bloquee o deje de funcionar por completo. Compatibilidad de aplicaciones. Los programas a menudo se basan en propiedades de archivos específicas para funcionar correctamente. Si cambias estas propiedades es posible que los programas ya no funcionen. Seguridad. Las propiedades de archivos a veces se usan por motivos de seguridad como para controlar quién puede acceder a los archivos o cambiarlos. O para decir si se puede ejecutar un archivo. Cambiar esas propiedades sin permiso podría hacer que el equipo sea menos seguro. Marcas de tiempo y clasificación de archivos. Cambiar las marcas de tiempo cuando se crearon, cambiaron o abrieron los archivos por última vez puede afectar a la forma en que se ordenan los archivos. A la forma en que se realiza un seguimiento de las diferentes versiones del mismo archivo y a la forma en que se realizan las copias de seguridad, conocimiento del usuario. Es posible que los usuarios no sepan que se han cambiado las propiedades del archivo, lo que genera confusión y problemas. Entonces para cambiar esto ustedes van a hacer lo siguiente. Vamos a abrir PowerShell y lo vamos a ejecutar como administrador. Entonces ya una vez que la hayamos ejecutado como administrador nos vamos a la ruta donde tenemos nuestra carpeta. Por ejemplo yo tengo una carpeta de prueba en el disco local C. Entonces por ejemplo ponemos DIR y me muestra todas las carpetas. Entonces vamos a entrar a la que dice C de prueba. Listo ya entramos. Ahora vamos a ver que tenemos archivos en esa carpeta. Tengo un txt y una carpeta que se llama 2. Ok, ahora vamos a cambiar la fecha del archivo con el siguiente comando. Pero antes vamos a ver que fecha tenemos para que vean que si la cambiamos. Nos vamos a propiedades y vemos que tenemos la fecha del día de ayer. Ok, entonces vamos a cambiarla como que la habíamos creado a lo que fue el día 20. Entonces vamos a realizarlo. Ok, y aquí vamos a poner el siguiente comando que se los dejaré en la descripción del video. Ok, vamos a poner lo que es la fecha. Ok, entonces le ponemos enter y si nos vamos a nuestro txt. Vemos que nos pone que fue creado el lunes 1 de enero del 2024. Luego si queremos cambiar la fecha del último acceso vamos a poner lo siguiente. Con este mismo comando nada más vamos a cambiar esto. Cambiamos de creation time a last access time. Entonces vamos a ponerle que fuera el día 10. Ahora vamos otra vez a propiedades. Y vemos que el último acceso no lo pone el día 10 de enero del 2024. Ok, ahora vamos a cambiar lo que es la última modificación. Vamos a poner last write time. Ok, y entonces si nosotros pusimos que el último acceso fue el día 10. Entonces vamos a poner que la modificación se hizo el día 5, ¿no? Entonces vamos a darle enter. Y vamos a ver. Aquí está. Modificado el viernes 5 de enero del 2024. Ok. Entonces como vemos. De esta manera ustedes pueden cambiar lo que es la fecha de creación. El último acceso y lo que es la modificación de un archivo. Y otra cosa, por ejemplo. Si queremos. Vamos a, por ejemplo, la fecha de creación. La podemos cambiar para el día 2. Y vamos a darle un espacio. Y vamos a poner, por ejemplo. Aquí era la hora, ¿no? Aquí fue la fecha de creación aquí a las 12 am. Entonces vamos a ponerle que sean a las 20, 20 horas. Entonces vamos a dar enter. Ahora ustedes se van a propiedades. Y ven que desaparece a las 8 pm. Ok. Y como ven, de esta manera ustedes pueden también agregar lo que es la hora para la fecha de creación. Del último acceso. Y la parte de la modificación. Entonces, ya si ustedes quieren cambiar lo otro. Nada más, por ejemplo. El último acceso fue el día 10 a las 3 de la tarde, ¿no? Y la modificación fue el día 5 a las 11 de la mañana. Entonces, por ejemplo, aquí cerramos esto. Y volvemos a propiedades. Y vemos que aquí ya está la modificación. La de creación a las 8 de la noche. La modificación a las 11 de la mañana del día 5. Y el último acceso el día 10 a las 3 de la tarde, ¿ok? Entonces, de esta manera. Ahora sí ustedes pueden modificar esto. Pero recuerden que si se modifica ciertos archivos pueden haber dañado, ¿ok? Entonces, ya con esto termino este video. Espero te haya gustado. No olviden suscribirse, darle like, comenten, darle clic en la campanita. Para que reciban todas las notificaciones. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye.